Hacer ciencia y desarrollar tecnología han sido los motivos, el pretexto, que nos ha permitido encontrarnos generando espacios para compartir, dialogar, intercambiar ideas y fundamentalmente construir vínculos. Pero también permite que desarrollemos las capacidades fundamentales que plantea la política educativa provincial. Porque qué mejor ámbito que la Feria de Ciencias para ponerlas en práctica. La oralidad, la lectura, la escritura, la resolución de situaciones problemáticas, el pensamiento crítico y creativo y el trabajo colaborativo. Todas juntas involucradas en los proyectos de investigación de cada escuela. Eso es maravilloso. Cada año seleccionamos una frase que expresa el sentir y el deseo de la comunidad educativa. En esta oportunidad, sé el cambio que quieres ver en el mundo, de Mahatma Gandhi. Porque nos invita a todos a ser parte de la transformación del mundo. Desde el mundo más pequeño, que somos cada uno. Luego en la familia, pasando por la escuela, las instituciones, el lugar de trabajo y así sucesivamente. Las problemáticas sociales, ambientales, interpersonales, exigen un cambio que no va a ocurrir mágicamente. Va a ocurrir si nos comprometemos y accionamos para ello. Si firmemente quiero ser parte del cambio que quiero ver y comienzo a trabajar para ello. Dijimos que esta invitación la realiza Gandhi, abogado, político y activista, que nació en la India en 1869 y fallece en 1948. Una persona comprometida con la realidad de su país, con su gente y un promotor de la no violencia. ¿Cuánto por aprender de personas como él? Entonces, digo, a veces en el accionar cotidiano, cuántas veces nos parece que lo que hacemos es muy poquito, que no va a transformar el mundo. Pero sin esa cuotita de lo que cada uno puede hacer, va a ser imposible. Los grandes cambios se generan cuando cambiamos cada uno de nosotros y nos vamos contagiando. Si no, el cambio que queremos ver en el mundo no va a ocurrir. Muchas gracias y bienvenidos a todos a la feria.